Regresamos al mundo maravilloso de la música, en inclusiva para todos ustedes, el conjunto de imagen. Así que mis amigos, bailar y escuchar la buena música de esta noche. Ya se enteraron de conjunto, presten atención, no se vayan a enfadar, que lo que quiero es bailar, lo que quiero es gozar, pero que poste al tres. Si yo le apunte al tres, yo bailo mucho mejor. Óyeme, Junior, yo bailo mucho mejor, ¿cuándo me apunte al tres? Si yo le apunte al tres, yo bailo mucho mejor. Con su ritmo melodioso y tropical, a mí me pone cantar y a bailar. Si yo le apunte al tres, yo bailo mucho mejor. Con mis zapatitos bonitos, bailo con la punta de pie, ¿qué sabrá? Si yo le apunte al tres, yo bailo mucho mejor. Yo vengo cantando, yo vengo bailando, yo vengo gozando, y Junior, yo canto. Si yo le apunte al tres, yo bailo mucho mejor. Yo tengo ritmo sabroso, yo tengo ritmo sabroso en los pies. Si yo le apunte al tres, yo bailo mucho mejor. Yo bailo rico y sabroso, yo bailo rico y sabroso, pero mejor. Señoras y señores, el mismo de siempre, Junior Rivera. Un aplauso que se oiga para Junior Rivera. Por favor, un aplauso. Si yo le apunte al tres, yo bailo muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!